Nos encontramos en Alcolea, en la barriada del Ángel, donde este martes ha fallecido un menor de 15 años a causa de una descarga eléctrica. El suceso ocurría sobre las 6 de la tarde en una vivienda de la calle Chancillarejo, de la barriada del Ángel. Según nos han contado los familiares, el menor, que se encontraba jugando en la zona de la piscina, intentó retirar un cable, pero se escurrió, cayó al agua y el cable que se partió cayó con él, provocando el terrible accidente. El menor fue trasladado de inmediato al hospital Reina Sofía de Córdoba, pero los médicos que le atendieron no pudieron hacer nada por salvar su vida. Un triste episodio que ha dejado a familiares y vecinos consternados. Pero grande, casio, y más con la edad que tiene. Pero con 15 años es doloroso aquí en Córdoba y donde ha pasado una desgracia de esas. Es una pena, por supuesto. Sí, la verdad que sí, estamos todos consternados y la verdad que yo por la tarde fui a trabajar y me encontré como todo lo que había pasado. No había hecho más que pasar, estaban tras coches de policía y la verdad que el chiquillo, vamos, que le pegó una descarga, que vamos, lo dejó. Y vamos, estamos todos que no podemos ni hablar.